En el Coliseo Luis Francisco Castellano se cumplió el pasado 24 de abril el primer festival de taekwondo distrital. Bueno, ese fin de semana estuvimos realizando el distrifestival de la disciplina deportiva de taekwondo, donde participaron 125 deportistas de los clubes Don Su, San Jan, Club Miramar, Club Nueva Generación y Club La Academia. Diferentes clubes y academias participaron en este evento deportivo. El balance es un balance muy positivo, pues venimos de estar parados, de no trabajar, de no hacer integraciones con los diferentes clubes. El día de ayer nos sirvió para poder volver a enlazar esas categorías. Desde los más niños hasta los más jóvenes se dieron cita en el Coliseo para este primer evento distrital del 2021. Entre los deportistas destacados tenemos a Karen Ortiz, quien fue medalla de plata en los Juegos Deportivos Nacionales. Igual también estuvo Henry López, estuvo Isabela Fayad, quienes fueron competidores en los últimos Juegos Intercolegiados. Teníamos la selección de cinturones negros en el evento participando. Entonces digamos que ellos fueron los que sobresalieron como tal en este fogueo, en este festival. El evento fue organizado por la Comisión Municipal de Taekwondo. El campeonato premió a los tres primeros deportistas de cada competencia.